El joven Aliam Nazrifi, al que el doctor Pedro Cavadas le ha estirpado un tumor gigante en la cara de más de 13 kilos que le llegaba por debajo de la cintura, ha destacado este jueves cómo ahora puede hacer una vida normal, ya que se siente otra persona. El cirujano valenciano Pedro Cavadas ha comentado que era con diferencia la neurofibromatosis más grande que ha visto en los 20 años que lleva tratando casos en África. Llevo casi 20 años operando en África donde hay de todo y Ali es con gran diferencia la neurofibromatosis más grande que hemos visto en la vida. Era una neurofibromatosis tan grande que para poder manejar la cara la abrochaba con el cinturón. La primera intervención se produjo en octubre de 2019, la segunda en diciembre, y Ali regresó a Marruecos para esperar con su familia a que llegara el 24 de abril para la última operación. Sin embargo, lo que llegó fue la pandemia y el cierre de fronteras y no pudo regresar a España hasta ahora, en el que con la tercera intervención ha terminado el proceso. Pedro Cavadas ha recalcado que lo importante de todo el caso es que entre todos juntos se ha hecho el regalo más grande a un ser humano, una vida nueva. Trabajando juntos y con un único objetivo que es hacerle un regalo del calibre de una vida nueva a un tío al que ni conocíamos, porque ni yo lo conocía, ni en el hospital lo conocían, ni nadie lo conocía. Cavadas ha explicado que la complejidad de este caso es dosificar las intervenciones, ya que la deformidad esquelética que sufre Ali provoca que tenga los pulmones más pequeños y por ello había que ajustar mucho hasta qué punto podía sangrar porque se le puede complicar respiratoriamente. El resultado ha sido un éxito. Ahora volverá a Marruecos, donde gracias a sus estudios sobre temas electrónicos, quiere montar un pequeño negocio.